Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? ¿Quién llama? ¿Son ustedes? A ver, esperen, esperen. ¿Hola? ¿Quién es? Sí, soy Magda. No. ¿Sí? No. Sí, sí, soy Magda. ¿Quién habla? A ver. Tía. Sí, tía, sos vos. ¡Qué bueno! Estoy jugando con los chicos, sí, con las chicas. Sí, vamos a tomar la merienda, vamos a tomar mate. No, tía, tomate, no, tomate, no, mate. Mirá, un mate vamos a tomar. Sí, ¿qué te pasa, tía? No escuchás un pepino. ¿Qué? No, que no pasó un sorrino, tía, dije otra cosa. ¿Qué? No, tía, no dije mariposa. Mirá, ¿sabés por qué te voy a cortar? Porque está llegando la mona. No, tía, no te dije que eras una mona. Te dije que está llegando la mona Jacinta, ¿querés? Te mando un besito así y después te llamo. Dale, dale. Chau, tía, chau, mona. Chau, tía. La mona Jacinta se ha puesto una cinta. Hola, yo soy la monita. Vos sos la monita. La mona Jacinta se ha puesto una cinta. Se peina, se peina y quiere ser reina. Yo soy la mona, pero no tengo ni un pelo. Miren, ni un pelo tengo. Soy pelada, peluda, pelimplompluda. Una monita muy peladita. Monita, ¿quieres venir a tomar mate conmigo? Sí, pero mira que vive el mono. No, el mono va a venir por ahí. ¿Dónde está el mono? ¿Querés quedarte acá, chiquitita? Vení, sentate acá, monita. Ponete acá. Vos no, a ver si viene el mono. ¡Oh, te cayó la mona! ¡Mono! Vení, mono. Vení, mono, que estamos en el jardín Risas de la Tierra y a vos te va a encantar. Mono, estás todo enredado. No entiendo. Ay, vení, un pito con mamá. Con Magda, vení, mira. Ay, no tires el mate, mono. Mi mono come banana. ¿Dónde está la banana? ¿Banana? No, no tenemos banana. Tenemos, mira, media luna. Guácala. No como guácala. Es una media luna. Quiero banana. O coco. ¿Coquito te gusta? Mi mono. Come coquito. Ay, me da un besito. No me coma los pijos, mono. Pará. ¿Quieres ir a visitar a la mona Jacinta? ¿Sabes dónde está? ¿A dónde está? Se cayó ahí. ¿Vas a buscarla? ¿Sí? Y después seguimos tomando la merienda. Chau, amigos y amigas.